Yo represento, bueno, siempre trato de representar a mi república por lo más alto, porque soy de Santiago, todavía vivo en Santiago. Yo me voy a trabajar, siempre extrañando a mi familia, pero cada vez que vuelvo la absorbo y siempre feliz. Nati Natasha es la artista femenina más influyente en estos momentos. También es la cantante femenina más apetitosa para hacer colaboraciones dentro de los otros reggaetoneros. Santiago de los Caballeros, República Dominicana, 10 de diciembre de 1986. Nace Natalia Alexandra Gutiérrez Batista, mejor conocida como Nat. Nací en el campo, en Canabacoa, Santiago en Canabacoa. Desde pequeña siempre jugué con eso, siempre fue algo que me gustó, que me llamó la atención. Y nunca pensé que iba a ser algo limitado. Siempre abogué por eso. Yo misma le decía a mi mamá, me quiero poner en el coro de Recuerdos de Bellas Artes, porque tenía una amiguita ahí también. Ahí empecé a explorar y a coquetear con eso que era cantar en frente de mí. Soy Natalia y me quedé a Nueva York buscando el sueño de ser artista, de convertirme en Nati Natasha. Y fue allí donde encontró su primera oportunidad con Don Omar. Fue increíble, fue... yo lo digo el día de hoy, todavía no lo creo. Me desmonto, yo estoy en chancleta, unos pataloncitos khaki cortos, unos tank tops bien tirados. Nada de producción. Quien me abre la puerta es Lincoln y alguien me da la mano. Me quedo como, ¿y quién? ¿Quién me está agarrando la mano? ¿Quién será? Y miro y lo miro y lo miro. Me dice, felicidades, tú eres una estrella, me encanta. Y cuando escucho la voz y como que lo sigo mirando, es Don. Porque recuerdo que él me miro y me dijo, siento que deberíamos... voy a ver en qué pienso. Me dijo yo, ok, bien, lo que usted me diga, a la orden. Luego de conocer la fama con Don Omar, Natalia recibe la mala noticia que Orfanato Record tiene que cerrar sus puertas. Llevándola a la obligación de regresar a su tierra natal, República Dominicana, con sus sueños destrozados, luego de ver otro mundo. Al mismo tiempo, en una visita médica, recibe el informe que se tiene que operar de urgencia por un cáncer. Lo cual, más adelante, con su gran corazón, la estrella, también supera el cáncer. Mariana, todos quisieran... Y siguió sus sueños hacia adelante, en un camino donde tuvo que hacer viajes. Desde la República Dominicana, hacia Puerto Rico. Allí, creó nuevas amistades, donde conoció quien la ayudaría a regresar al éxito. Pina Records, Daddy Yankee y Ramón Ayala, le ayudaron a regresar de nuevo, al escenario y convertirse en Nati Natasha. Gracias a Dios, primero por todo, por todo en esta vida. A mi familia, que siempre me ha apoyado completamente en todo también. A Pina Records, por darme la oportunidad de dejarme ser yo, como mujer, como persona. A Daddy Yankee. Pina Records, Pina Records y todos los colegas que me han apoyado hasta ahora. Mi primera canción como solista, una bachata, un ritmo tropical. De mi tierra, la República Dominicana. Gracias, porque esta industria es bastante difícil para las mujeres. Y que me hayan tomado en consideración para un tema como este, no tiene ningún tipo de precio. Gracias, República de los Latins. En el 2018 fue ganadora de premio Soberano, Billboard, Latin Music, Hair. En el 2019, Telemundo Música, Premio Lo Nuestro y Premio Billboard. Esta fue la historia de nuestra queridísima Nati Natasha. Esperamos que les guste, no olviden suscribirse. Y para más, sigan nuestras redes, La Bellonera FM. Se fue así. Mamita, tú sabes lo que es. Sin darme a beber ningún veneno. No hay por eso. Pon, pon, ponle fuego a misas. Son, 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 son. Chocas el peso por mi. Bon, 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 bon. Espero tu col, vete, dame. Mira, deja tus besos en mi piel. Te lo dije una vez, que cuando te pillara, ibas a volver. ¿Quién sabe si por estar en brazos tuyo, alguien loco? Que la noche no son solas para mí. Que tú tienes a alguien. Al final del día, lo que les quiero decir es, muchas gracias, muchas, muchas gracias. Desde adentro, desde mi alma, desde mi corazón. Que no pierdan la fe. Y que no importa qué haya pasado en sus vidas. Lo más malo que ustedes se puedan imaginar. No importa. Porque nunca será más grande que las bendiciones que el barbú tiene para ustedes. Nunca serán más grandes. Fe. Perseverancia. Consistencia. Disposición. Y cree, ¿tú sabe en quién? En esa personita. En ti. Para que los demás puedan creer. Cree en ti. Gracias. Gracias. ¡Gracias! Gracias.